Es jugar como nunca, el jugar que se enfrentó el cierre de la historia, cuando tenemos males, muchas adversidades, juntos hasta el final, exactamente eso iba, además de jugar corriendo a morir, sudando sangre, hay formas de... No hable, no hable, no hable, porque no nos gira... No, no hable. Aumenta, 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 vamos, dale, eso es, sigue, 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 muevas otra vez, dale, 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 sigue, sigue, muevas, 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 al mismo cambio de dirección, al mismo cambio de dirección, ojo que es la última, después venga. El equipo completo aquí en el estadio Alalí, ya preparándose para esta primera prueba, como al mundo del mundo. Gracias por ver el video.